Con financiamiento provincial, por ejemplo, está el camino vecinal 4.000 que va de Teniente Fraga al Chorro, la construcción de estabilizado granular, obra básica, construcción de alcantarillas de hormigón, tanto transversales como laterales, en un trayecto de 71 kilómetros, tenemos ya terminados 61 kilómetros y estamos trabajando los últimos 10 kilómetros. Es una obra importantísima con financiamiento provincial. Después también estamos ejecutando la ruta provincial 32, también una obra de estabilizado granular de 65 kilómetros que va desde la localidad de Las Lomitas hasta la localidad de Fortín Soledad. Eso se está trabajando ahora en dos tramos, hay un tramo que ya está con la capa de estabilizado granular y otros tramos donde se está avanzando con el terraplén con compactación especial. Esta también es con financiamiento del Tesoro Provincial. Y otras que estamos ejecutando por convenio con Nación, con la Dirección Nacional de Vialidad, son la pavimentación de la ruta provincial número 6 en una extensión de casi 30 kilómetros que va desde Riacho Ejegé hasta Tres Lagunas. La pavimentación de la ruta... ¿En qué etapa está esta? Y esto tiene un avance del 20%, en este momento se está trabajando todo lo que es la obra básica, o sea el terraplén con compactación especial, reubicación de interferencias, corrimiento de los alambrados, acondicionamiento de todo el desagüe hídrico, de todo el sistema hídrico de los desagües. Y bueno, tiene un avance superior al 20%, se está trabajando ya de esos 29,5 kilómetros en una extensión de casi 20 kilómetros, ya están intervenidos. Próximamente también se va a realizar un corrimiento de tramos de línea eléctrica de media tensión, que se necesita también realizar un corrimiento para poder ejecutar la base de la obra del terraplén con compactación especial. Un poquito más al norte, tenemos desde la ruta provincial 2 en la colonia La Primavera hasta la localidad de Siete Palmas, la ejecución ya del terraplén con compactación especial también de la ruta provincial número 8, una extensión de 8,5 kilómetros que van a estar pavimentados y van a permitir acceder a la localidad de Siete Palmas con pavimento y aparte se incluye ahí la construcción de un puente de hormigón armado y pretensado sobre el riacho porteño.